Dicen que el tiempo no pasa en vano y es cierto, a partir de los 30 años, día con día tus huesos están perdiendo calcio. Ayuda a prevenirlo desde hoy, tomando Caltrate diariamente. Toma Caltrate y prepara tus huesos para que sigas disfrutando de la vida. Caltrate. Huesos fuertes, mujeres fuertes.